¿Juras competir con respeto, honor y dignidad realizando tu mejor esfuerzo? Sí, juro. ¿Juras representar a tu país con orgullo, lealtad y responsabilidad? Sí, juro. Pues para mí es una alegría representar al país, especialmente a Montano College, a mi familia, ya que es una carga de, como somos los primeros guatemaltecos en ir a representar a Guatemala en un festival científico en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái. Va a ser una bonita experiencia, ya que vamos a compartir con 70 países, más de 2.500 proyectos de diversos países como Japón, Corea, China, Rusia, Taiwán, entre otros. Logra romper paradigmas, se anima a participar y ahora tiene una titánica tarea que es representar a todo un país. No es sencillo, porque lo bueno que haga, poco se repetirá, pero los errores que pueda cometer, muchos se dirán. Y esa es una responsabilidad que solo los buenos y los fuertes aceptan. Gracias por asumir, Jonathan, estos compromisos. Y estoy seguro que de esto muchas anécdotas vendrán y el país tendrá que juzgarte de la mejor manera posible.